Unicornio Uruguayo, así se llaman las empresas que alcanzan este valor. Recibimos para felicitarlo y para hablar sobre este fenómeno empresarial a Maximiliano Casalco, fundador y gerente de operaciones en Outports. Bienvenido. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muy amable, gracias. La empresa se dedica a que la gente pueda rastrear sus envíos de mercadería de puerto a puerto mientras se está haciendo una exportación o importación. Exacto, nosotros somos la gente de carga digital en idioma español es si una empresa quiere importar un contenedor de vasos de China a Uruguay, los ayudamos en todo el proceso logístico y encima de eso tenemos una plataforma de tecnología que les permite tener seguimiento en tiempo real, digitalizamos todos los documentos y a su vez reportes y otras funcionalidades para hacer el proceso mucho más fácil y adaptado a las necesidades que el cliente pueda tener. ¿Y cómo surge esta empresa que no tiene muchos años y que no ha parado de crecer desde que fue fundada en 2018, no? Así es, sí. Al final del 2018, junto con mi socio Alfonso, desarrollamos el primer prototipo. Ahí entramos en Y Combinator, que es una de las aceleradoras más grandes a nivel mundial. De ahí salió Airbnb, Dropbox, Instacart, todas esas empresas que muchas veces usamos en el día a día y bueno, y ahí levantamos nuestra primer ronda de inversión, empezamos una expansión a distintos países en Latinoamérica y así fue que empezamos. ¿Cómo surge y el por qué? Mi socio, su familia había estado vinculado en el mundo de la logística por más de 15 años, entonces entendía bien la logística y por mi lado en el 2018 me fui a Kansas City, que Kansas es uno de los centros logísticos más importantes de Estados Unidos y ahí tuve la oportunidad de entender cómo funcionaba el mercado americano y ver un poco la visión del producto que teníamos que desarrollar para lo que es Latinoamérica. Era algo que para ustedes acá en Uruguay particularmente era algo que hacía falta o que se podía explotar de una manera que generaba tal crecimiento, porque tú sos mexicano, ¿no? Sí, o sea, la realidad no solo en Uruguay, en toda Latinoamérica y también en otros mercados emergentes sufren esto. Para que se hagan una idea, hoy en día para enviar un contenedor se necesitan entre 70 y 100 correos. Muchas veces se tienen que, además de los correos, mandar faxes, hacer llamadas o hasta incluso cambiar papeles físicamente. Y eso está desalineado a lo que es hoy en día el mundo de la tecnología y entonces vimos una necesidad de poder brindar la tecnología y ponerla a disposición de una industria que venía sin innovación. Es decir, ¿todo el proceso lo pueden hacer a través de la plataforma de ustedes? Exacto. Nosotros nos encaramos de toda la logística, de inicio a fin, es decir, siguiendo el ejemplo de la empresa que quiere importar los contenedores, a través de la plataforma hace la solicitud y ahí nos empezamos a encargar de toda la logística, pero la empresa en todo momento sabe en dónde está su mercancía, cuándo va a llegar, todos los documentos son, generados digitalmente, entonces reducimos los errores humanos, esos errores humanos que muchas veces se traducen en pérdidas de miles de dólares o también pérdidas de tiempo que afectan a la cadena de producción, a las ventas, el consumidor final, etc. ¿Cómo los modifica a ustedes que ahora esta empresa sea un unicornio? ¿En qué los cambia? Es como el ser unicornio, asociarlo a un futbolista es llegar a jugar en el Real Madrid, o sea, estás en otras ligas, la realidad es que es un hito muy importante, desde que empezamos la empresa sabíamos que queríamos llegar a este hito, pero sabemos que es recién el comienzo, entonces tenemos la posibilidad de tener recursos que los inversores nos dieron y la idea ahora es administrarlos bien para poder seguir creciendo con el mismo ritmo o incluso mayor al que tenemos hoy en día. ¿Y si pensaban que era un objetivo al fundarla llegar a ser un unicornio? Sí, o sea, lo teníamos claro que uno de los objetivos era ser un unicornio, no en sí por el ser unicornio, sino porque es una validación muy grande a nivel de los inversores. Entonces, quiere decir que para nosotros las rondas de inversión no es el objetivo en sí mismo, sino es lograr los resultados que después los inversores premian a través de esas rondas de inversión. Está claro que parte del crecimiento de la empresa se explica porque identificaron una necesidad que había en ese rubro, pero también porque todo esto se da en un contexto muy importante de que está todo trastocado el movimiento de contenedores en el mundo. ¿Puedes explicarnos un poco qué es lo que está pasando y cuál es la respuesta que ustedes dan en ese sentido? Sí, en realidad cuando empezó la pandemia hubo una parálisis de importación, o sea, prácticamente hubo un par de semanas que en ningún país se importaban o no se exportaban porque había mucha incertidumbre. Después de eso empezó a haber una crisis de contenedores iniciada por lo del canal de Suez. El año pasado. Exacto, que si bien en realidad no afecta a todos los tráficos, ese bloqueo del canal de Suez termina trastocando la falta de contenedores o la disponibilidad de contenedores para los otros tráficos y termina haciendo que los precios subieron. Llegaron a valer 6 u 8x lo que valían antes, pre-pandemia, y nosotros lo que buscamos hacer es dar visibilidad en todo momento. Nosotros no somos los dueños de los barcos, entonces no podemos necesariamente cargar el contenedor, pero sí le podemos dar la información a los clientes y que en base a ello puedan tomar decisiones, que muchas veces es fundamental, porque los problemas en la logística son normales, el problema es no tener la información y no poder adaptarte a tomar la decisión en el momento indicado. Gracias Emiliano Casal, cofundador y gerente de operaciones de Newport, felicitaciones por este objetivo logrado. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias por venir. Muchas gracias. Amigos, antes de despedirnos tenemos una recomendación de nuestros auspiciantes. Leo, adelante. Sí, porque los jueves...